¡Wow! ¡Wow! Muy bonito, muy bonito, la verdad, impecable para mí. No nada más la voz, sino también lo que transmites en el escenario. ¿Por qué te emocionaste tanto, querida? En primer lugar, estar frente a ustedes, que son estrellas. Es un sueño porque nunca pensé llegar acá, y estar acá es un regalo. Ya soy triunfadora. A ti, Carolina, soy espectacular fan tuya, porque la primera canción que escuché de ti, la escuché en Cuba, y yo nunca pensé verme frente a ti. Ay, pechocha, no, yo voy a darte un abrazo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!